Buenas tardes a los que se encuentran en el Zoom y buenas noches a quienes vean este programa indiferido. En esta ocasión hemos tenido que hacer un cambio por la diferencia de horario que nos separan con nuestra ponente que se encuentra en Estados Unidos. Ante ello les dimos las consideraciones del caso. Bien, mi nombre es Talía Choque, soy historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú y les damos la bienvenida a la octava sesión del programa de Historia del Perú bajo la modalidad virtual. Este programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a la historia del Perú, donde se expondrán temas en relación a los 200 años de nuestra independencia, desde la ruptura del orden colonial hasta la república, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en turno a nuestros diversos contextos. Bien, ahora presentaremos a la doctora Natalia Sobrevilla. La doctora Natalia Sobrevilla es catedrática en Historia Latinoamericana por la Universidad de Kent. Es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Historia y Geografía por la Universidad de Viena y por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Londres. Además, es doctora en Historia por la Universidad de Londres. Ha publicado de manera extensa sobre la creación del Estado en el Perú, concentrándose en las elecciones, constituciones y la importancia de las fuerzas armadas. Además, es especialista en temáticas referidas a la creación de las naciones en el siglo diecinueve, en los Andes, con un particular interés en cómo entender que el pasado pueda contribuir a la práctica política de hoy. Bien, a continuación, damos la bienvenida a la doctora Natalia Sobrevilla, que nos presentará la conferencia Los Inicios de la República Peruana. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Talía, por la presentación. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por la invitación, por la posibilidad, la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. De esta manera, a Andrea Aliaga por las coordinaciones. Agradezco a todos ustedes por haber hecho posible que nos conectemos, aunque sea de manera virtual, en este contexto del Bicentenario, la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Y la conferencia de hoy tiene por nombre Los Inicios de la República Peruana, pero vamos a iniciar con un recuento sobre la independencia peruana, principalmente sobre un punto que me parece a mí muy importante. Yo acabo de publicar un libro sobre la independencia y lo que trato de hacer en este volumen es hablar de cómo tenemos que entender el proceso de la independencia peruana como un proyecto mucho más largo y mucho más complejo que simplemente la proclamación de la independencia en Lima el día 28 de julio de 1821. Si bien es la fecha central, la fecha que vamos a estar celebrando en unos cuantos días, es una de tantos hitos, de tantos momentos. Y nos importa porque es digamos oficialmente la partida de nacimiento de nuestra nación, de la República del Perú, pero se da en un contexto de guerras mucho más complejas que tienen que ver también con un carácter global. Estamos hablando de la importancia de los cambios de ideas a finales del siglo XVIII, cómo van a ir entrando en el imaginario de las personas, las preguntas de cómo deben ser gobernados, quién debe gobernar y por qué, quién tiene derecho a tener el control sobre las poblaciones. Y ese es el origen ideológico, va a haber un cambio de ideas de cómo se va a empezar a pensar la independencia. Ahora, existe también en el Perú un largo debate de si la independencia del Perú fue concedida por agentes externos o si realmente fue concebida y conseguida por los mismos peruanos. Y ese es un debate que ha tenido importancia desde el inicio mismo de las guerras y posteriormente, pero que nos muestra cómo en el Perú hubo realmente un grupo de personas que se sentían bastante cómodas con la presencia, con la importancia de la de la corona española. La identidad que tenían era como miembros de esta gran comunidad de la monarquía hispánica. Y lo que sucede es en el contexto del siglo XVIII van a ver algunos cambios, algunos cambios administrativos, la creación de nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada en lo que es ahora el norte, Colombia, el el virreinato del río La Plata en lo que es Argentina, Bolivia, Paraguay. Y en este contexto, el Perú va a perder un poco de su hegemonía regional y particularmente va a tener que implantarse nuevos regímenes de impuestos. Va a ser como una reacción ante esos regímenes de impuestos que va a darse la rebelión de Tupac Amaru, que se va a dar sobre todo en contra del mal gobierno y concibiendo el espacio andino como un nuevo espacio para la representación a través de un nuevo régimen. Ahora, lo que busca hacer Tupac Amaru no es crear la República del Perú que conocemos hoy, sino que él tiene una idea de recrear un imperio incaico, de hacer un nuevo centro del poder en el Cusco, pero él es derrotado. Entonces, vemos que hay estas visiones alternativas. ¿Qué sucede después? A inicios del siglo, perdón, a finales del siglo XVIII todavía contemporáneos al movimiento de Tupac Amaru, tenemos el movimiento de independencia norteamericana, la creación de los Estados Unidos, y este va a ser el primer cuestionamiento del derecho de los poderes imperiales de controlar a sus lugares de colonización, a sus descendientes en esos lugares de colonización, porque eso es lo que sucede en las colonias norteamericanas. También en este contexto se da la Revolución Francesa, y en este contexto la Revolución Francesa eventualmente van a haber guerras entre España y y va a emerger la figura de Napoleón Bonaparte, que va a tomar la península ibérica de 1808, y ese va a ser el detonante, lo que desencadena realmente las guerras va a ser esta invasión napoleónica. Eso no quiere decir que no hubiera ya un descontento, que no hubiera ya una necesidad de una búsqueda entre muchas de las personas que vivían en lo que en ese momento era el virreinato del Perú, que buscaban cosas diferentes, como el caso de Túpaca Madre. Pero lo que sucede con la caída del rey en el cautiverio de Napoleón, es que empieza a darse una serie de cuestionamientos sobre quién tiene derecho a gobernar. Ante la ausencia del rey, quién tiene el derecho de gobernar y quién tiene el derecho a gobernar, la respuesta va a ser el pueblo. Y el motivo por el cual la respuesta va a ser el pueblo, es justamente porque durante el siglo XVIII han ido apareciendo estas ideas diferentes sobre la representación y de cómo se deben crear los gobiernos representativos. Existe una idea que el rey tiene el poder porque el pueblo le da el poder. Y en el caso de la ausencia del rey, el poder retorna al pueblo. Y eso es lo que sucede en el momento de la crisis monárquica en la península ibérica y en varios lugares de América. Pero eso no sucede en el Perú. Y no sucede en el Perú porque el Perú es la sede, es el centro de un virreinato muy poderoso. Y el virrey en el Perú logra muy exitosamente contener el poder en sus manos. Con el argumento de que él es el virrey y por tanto es el representante del rey. Y que ante la ausencia del rey, él como virrey sigue teniendo ese control. Entonces este es Fernando de Abascal, que es el virrey del Perú en ese momento en que se da la crisis monárquica de 1808. Pero él ve que la situación en la península es bastante compleja, bastante complicada. Y por tanto se da cuenta que él tiene que aceptar algunos de esos cambios que se han ido introduciendo en las juntas de gobierno que van a llamar primero a las elecciones, a unas cortes generales, a un congreso que va a tener representación de toda América. Así que se van a dar unas primeras elecciones. Mientras tanto, en otros lugares del continente, principalmente en las ciudades de Buenos Aires, desde Cartagena, de Caracas, de Santiago de Chile, de Chiquisaca, de La Paz, casi todas las ciudades importantes del resto del continente van a decretar la organización de juntas. De juntas de gobierno con la misma lógica que las juntas que se han creado en la península. Que ellos van a representar al rey en la ausencia del rey. Pero Abascal va a decidir que lo que tiene que hacer él desde el virreinato peruano es combatir contra estas juntas. Entonces, entre los años 1809, 10, 11, perdón un minuto. Me disculpan. En esos años, el virrey va a organizar milicias y ejércitos para combatir estas juntas. Principalmente en las ciudades de Quito, de La Paz. Y esto va a llevar a un enfrentamiento, a una guerra, digamos, civil, entre la Junta de Buenos Aires y el territorio controlado por el virrey Abascal en el sur del Perú. Principalmente alrededor de la zona del lago Titicaca. Se da la batalla de Huaki en 1811, en que se detiene el avance de las tropas desde la Junta de Buenos Aires. Y luego con ejércitos que van a ir a lo que es la audiencia de Charcas, hoy día Bolivia. Y que van a llevar a una militarización de las milicias de todo el sur del Perú. Entonces, este va a ser el escenario en las décadas de la década entre 1810 y 1818. Y el virrey Abascal va a tener bastante éxito en detener el avance de estas juntas. Y aquí va a haber una discusión, porque van a haber dos visiones paralelas que se van a presentar y qué es lo que debe hacer el territorio americano ante la situación de crisis en la península. Por un lado, están quienes han declarado juntas. Y solamente en un caso, el caso de Venezuela, que van a declarar independencia. Casi todas estas juntas van a pedir más bien ser representantes del rey ante la ausencia del rey. Y la otra visión va a ser la visión que presenta Abascal, de él mantenerse como jefe, como virrey, representando al rey en su ausencia. En 1814, el rey de España va, después de las guerras napoleónicas, regresar a la península ibérica y decidir que estas visiones, estas cortes que se han creado en la ciudad de Cádiz, y esta constitución que se ha dado en la ciudad de Cádiz, se debe de eliminar, se debe de abrogar. Entonces, vamos a ver que existen las juntas, que tienen una serie de visiones, y existe el gobierno liberal con una constitución que va a ser una propuesta alternativa para quienes se han mantenido al lado de la monarquía. Pero esto va a cambiar a partir de 1814, 1815, donde ya va a quedar claro que el rey, después del tiempo de cautiverio con Napoleón, quiere seguir teniendo el control absoluto del gobierno. Lo que va a hacer el rey de España es que va a enviar militares que van a reconquistar, van a retomar todo el norte del continente, lo que es Venezuela, Colombia, y van a ver una guerra muy intensa. Pero en el sur, no van a tener la capacidad de enviar tropas, y se va a declarar la independencia de lo que en ese momento se llama las Provincias Unidas de América del Sur, que va a ser el 9 de julio de 1816. Y va a ser en este momento en que vamos a ver un cambio importante en la creación de nuevos gobiernos. Ahora, todavía estamos en un momento inicial, embrionario, donde no existen todavía repúblicas como las conocemos ahora, las fronteras mismas de los nuevos países no están claras, y hasta 1815, las tropas desde la Junta de Buenos Aires han tratado de llegar hasta el Perú, y han sido derrotadas en todas las ocasiones. Es en ese momento en que José de San Martín decide que debe haber un cambio de estrategia, y que para llegar al virreinato peruano es importante hacerlo a través de la costa para tomar Lima. Y entonces él lo que hace es organiza un ejército desde la ciudad de Mendoza, en la provincia de Cuyo, y con ese ejército va a cruzar los Andes, a lo que en ese momento es Chile, y van a tener éxito en 1817 y 1818 en tomar control sobre el Valle Central de Chile, la ciudad de Santiago, la ciudad de Valparaíso, y algunas de las otras ciudades de esa región central, y en base a eso crear una nueva República de Chile. La República de Chile se va a crear finalmente en 1818, y va a ser desde ahí donde se va a organizar una expedición libertadora que va a venir por la costa peruana para independizar el Perú. Pero veamos aquí que el interés que tienen estos hombres que vienen tanto de Chile como del Río de la Plata es garantizar su propia independencia, porque en 1814 los chilenos han tratado de tener su propia junta y han sido aplastados por los ejércitos enviados por Abascal, la Junta de Buenos Aires ha tratado de enviar ejércitos al Alto Perú y ha sido derrotada por los ejércitos de Abascal. Entonces, de alguna manera, esta iniciativa que se inicia en el Río de la Plata y en Chile tiene que ver con evitar la llegada del poder de estos ejércitos realistas. Va a haber primero un bloqueo en la costa peruana en el año 1819, van a ver participación de muchas de las personas en las ciudades de la costa, por ejemplo, en SUPE, que va a proclamar su independencia muy tempranamente el 5 de abril de 1819. Luego van a ver muchos, algunos voluntarios que se van a unir a estas expediciones que son dirigidas por el marino británico Lord Cochrane y que luego van a también prometer libertad a muchos de los esclavos de la zona costera y a cambio de esa promesa de libertad de esos esclavos se van a incorporar a los ejércitos de la independencia. Todo eso sucede en el año 1819 y se va preparando una expedición mucho más importante que se va a lanzar en agosto de 1820 saliendo de Valparaíso el día 20 de agosto y llegando a la bahía de Paracas el 7 de septiembre de 1820 desembarcando el día 8 y ahí es que comienza una nueva etapa de las guerras de independencia. Pero vemos también que en ese momento, en 1820 es también cuando hay un segundo momento de aplicación de la constitución de Cádiz en la península ibérica y en este segundo momento de implantación de la constitución de Cádiz los representantes del rey en América van a tener que empezar a pensar en entrar en diálogo con los que han llegado a prometer independencia. Entonces el virrey, que en ese momento ya no es Abascal, sino otro virrey llamado Pesuela tiene que entrar a discutir con San Martín sobre la posibilidad de un arreglo pacífico para evitar el mayor conflicto. También vamos a ver que se va a reintroducir la constitución de Cádiz que ha traído grandes innovaciones desde electorales, representación, capacidad de voto. Y entonces todo esto va a suceder con el desembarco de San Martín que va a tener una estrategia de llegar a Lima a través de los Andes con una expedición liderada por José Antonio Álvarez de Arenales que va a ir subiendo por la costa, por Ica hacia Huamanga todo el valle central del Mantaro hasta Tarma y eventualmente Cerro de Pasco mientras que San Martín va al norte de Lima desembarca en Ancón y tratan de cercar la ciudad de Lima y lo logran hacia fines de 1820. O sea, a fines de 1820 el norte del Perú se declara independiente para apoyar a San Martín y entonces lo que vamos viendo es que las diferentes regiones del Perú van a reaccionar de diferente forma a la llegada de esta expedición libertadora y van a ser algunos de ellos los que van a declararse ya independientes desde muy pronto pero en diciembre de 1820 los surrealistas van a tener una derrota muy importante en Cerro de Pasco en diciembre de 1820 también van a perder uno de los barcos más grandes más fuertes que han protegido la costa peruana en diciembre de 1820 van a haber cada vez más cambios de batallones realistas que se van a decidir por la independencia y ante todo esto en enero de 1821 se va a dar un movimiento para llamar a la salida del virrey en ese momento que es el virrey Pesuela porque los oficiales del ejército realista están en contra de su administración eso es en enero de 1821 y luego va a haber toda una negociación entre el nuevo virrey y San Martín sobre qué respuesta se puede encontrar San Martín en ese momento está interesado en crear una monarquía en el Perú mantener la nobleza mantener muchas de las estructuras coloniales pero bajo un régimen independiente finalmente esas negociaciones no llegan a ninguna conclusión y el virrey va a abandonar la ciudad de Lima y moverse movilizarse primero la ciudad de Huancayo y eventualmente la ciudad del Cusco donde va a establecer una nueva capital virreinal y San Martín va a ser en ese momento que va a ser invitado por las corporaciones más importantes de la ciudad de Lima y va a abrir hacerle las puertas para primero una declaración de independencia el día 15 de julio de 1821 y eventualmente una proclamación pública que es la que sucede el 28 de julio de 1821 es una celebración el 28 de julio no es una batalla no es una guerra no es una declaración sino una proclamación pública una celebración de la independencia pero ¿cómo se celebra? se celebra utilizando las mismas estrategias que se celebraba en el periodo colonial a quienes estaban en el poder vemos que San Martín va a utilizar los mismos elementos coloniales para controlar el poder y San Martín está convencido que tomando control sobre la ciudad de Lima va a consolidar la independencia peruana y este es un error porque el virrey va a lograr establecer un gobierno muy exitoso en el sur del Perú en base a la constitución de Cádiz y en las provincias ahora departamentos de Cusco Arequipa Huamanga Puno e incluso el Alto Perú entonces vamos a ver una situación en que el Perú está dividido entre un norte independiente y un sur que es más bien realista y entonces vemos que el 28 de julio de 1821 es un punto medio ha pasado todos esos antecedentes que les acabo de narrar y luego va a tener que pasar todo un proceso muy complejo de guerra hasta que se consolide la independencia con Simón Bolívar en el año 24 en la batalla de Ayacucho ahora estamos hablando en esta conferencia sobre la iniciación de la república entonces cuando hablamos de la iniciación tenemos que hablar también de los primeros proyectos que va a poner en marcha San Martín que van a ser más bien unos proyectos monarquistas San Martín piensa que la monarquía constitucional es la mejor forma de gobierno para un país como el Perú y va a organizar para eso una sociedad de discusión que se llama la sociedad patriótica pero además San Martín va a liderar un gobierno que lleva por nombre protectorado pero es en el fondo una dictadura militar es un control absoluto del ejército libertador sobre todos los espacios de gobierno y eso es bien importante saberlo entonces vemos que en estas guerras mismas hay bastante conflictos sobre el control del poder San Martín trata de imponer este sistema monárquico pero falla muchos de los pensadores de los inicios de la república van a ser republicanos van a estar convencidos que la república es la forma de gobierno que se debe implantar en el Perú y derrotan al proyecto monárquico de San Martín y los fuerzan a llamar a elecciones para un primer congreso peruano las elecciones para el primer congreso peruano se van a dar se van a llamar a inicios de 1822 y esto es importante porque si bien han habido elecciones para los ayuntamientos de Cádiz para los diputados a enviarse a Cádiz este congreso va a ser el primer congreso realmente peruano que se va a dar y se va a dar en base a representantes de las provincias que son independientes y además por representantes de las provincias que siguen bajo el control realista pero cuyos habitantes están momentáneamente en la ciudad de Lima entonces vemos un proceso electoral bastante complejo a inicios de la república que va a ser la base de el primer gobierno ¿por qué? porque lo primero que va a tener que hacer el nuevo gobierno va a ser crear una constitución ahora San Martín tiene muchas dificultades para consolidar su poder es imposible terminar militarmente con los españoles le pide ayuda a Simón Bolívar y eventualmente en septiembre de 1822 después de haber visto a Bolívar a fines de julio de 1822 llega al Perú y en septiembre va a instalar el primer congreso peruano y en ese primer congreso peruano va a dejar el poder ante él y se va a ir del Perú a ir de América a tomar unos años en el bueno el resto de su vida San Martín la pasa en el exilio quien se queda a cargo en la docencia de San Martín es el congreso del Perú 1822 a fines de 1822 se ha establecido una nueva estrategia militar que busca entrar hacia el sur del Perú por los llamados puertos intermedios que son los puertos de Quilca y de Arica que son los y Eiquique que son los puertos que van entre Valparaíso y El Callado por eso se les conoce como puertos intermedios y subir hacia los Andes hay dos expediciones lideradas principalmente por el congreso peruano pero también por militares del Río de la Plata de Chile y del Perú y van a ser las dos derrotadas las dos expediciones a puertos intermedios que se van a dar en este año 22 y hay perdón a comienzos del año 23 porque la primera expedición es de enero a marzo la segunda expedición es más adelante en el año pero fracasa entonces esos intentos peruanos por conseguir su propia independencia van a fracasar no porque no se intenten sino porque la situación geopolítica es muy complicada y sobre todo porque en el sur del Perú en las provincias de Cusco Arequipa Puno incluso Huamanga existe un apoyo muy importante a la visión del Virrey apoyada como dije por la constitución de Cádiz en el año 23 hay además una serie de divisiones entre el gobierno independiente en Lima va a ver un momento en que hay un gobierno independiente en Lima y otro gobierno independiente en Trujillo tras una de estas derrotas en puertos intermedios se va a forzar a la elección de un primer presidente peruano que José de la Río Agüero él va a salir mudado a Trujillo ante la amenaza de un posible retorno de los realistas a la ciudad de Lima y entonces hay esta serie de conflictos entonces vemos que los inicios de la República Peruana son de mucha inestabilidad de mucha dificultad de muchos problemas sobre el control del territorio y entonces es en este contexto en que eventualmente en septiembre de 1823 va a llegar Simón Bolívar con sus tropas él ya ha enviado tropas al Perú pero va a ser él quien llega realmente personalmente en septiembre de 1823 el Congreso peruano lo va a denominar dictador le va a dar el título de dictador ahora el dictador en esa época es más bien un modelo de corte romano no es una dictadura militar como nosotros nos podríamos imaginar en el siglo XX pero igual es un gobierno militar no muy diferente al que se vio con San Martín durante el protectorado en 1824 todo el año Bolívar bueno toda la primera mitad del año Bolívar organiza el ejército pero antes perdón en noviembre 1823 se da la primera constitución peruana que podemos decir que ese es el inicio oficial de la República del Perú como hoy la conocemos es decir el 28 de julio de 1821 se da una intención un deseo pero no es entonces hasta noviembre de 1823 en que hay una carta constitucional que digamos es el certificado de nacimiento del Perú pero qué sucede durante la dictadura de Bolívar y en el contexto de la guerra esa constitución nunca se lleva a poner en práctica entonces en este periodo vamos a ver que la inestabilidad continúa la guerra va a continuar eventualmente Bolívar va a ser exitoso y va a tomar tener una victoria muy importante en la batalla de Junín más o menos en a inicios del mes de agosto de 1824 y luego va a darse otro hecho importante que va a ser el final del periodo constitucional de Cádiz en España las noticias finalmente llegan a los Andes después de varios meses y va a haber una división dentro de los realistas van a haber algunos que van a haber estado siempre en contra de la constitución y van a separarse va a haber una lucha va a haber una decisión dentro de los mismos realistas que va a ser posible que los que luchan por la independencia tengan éxito primero la batalla de Junín les da una carta abierta al Valle del Mantaro entrar hasta la ciudad de Huamanga y luego tratan de acercar el Cusco no logran llegar al Cusco y eventualmente entre muchas marchas y cortamarchas en el periodo de lluvias la situación es tan incierta llegando hasta finales del mes de noviembre que Bolívar decide regresar a la ciudad de Lima y no está presente en la batalla de Acucho del 9 de diciembre de 1824 esta gran batalla final Bolívar no está presente está su mariscal de campo Antonio José Sucre que la va a liderar y ahí los españoles los realistas se van a jugar todo por el todo y van a ser derrotados y van a capitular aceptando su derrota absoluta en en Ayacucho va a quedar un destacamento en el Real Felipe que todavía no va a aceptar la independencia hasta enero de 1826 pero la mayor parte del Perú ya es independiente a partir de diciembre de 1824 las tropas van a seguir subiendo hacia lo que es hoy Bolivia van a darse la independencia en ese momento ahora volvamos a esta idea de la iniciación de la república va a ser en este momento en que se empieza a pensar sobre las fronteras dónde debe comenzar y dónde debe terminar el Perú y lo que se va a ver claramente es que las audiencias la audiencia de Quito y la audiencia de Charcas tienen su identidad propia y consideran que deben ser naciones independientes y para esto se van a bueno en el caso de Quito va a ser parte de Colombia va a ser parte de el espacio dominado por Bolívar mientras que en el sur se va a llamar a un congreso y las diferentes provincias van a votar y las opciones son unirse a las provincias unidas del río de la plata unirse al Perú o crear su propia república independiente y eventualmente eso es lo que sucede en el Alto Perú crean su propia república independiente que van a ponerle como nombre la república de Bolívar que es lo que nosotros ahora conocemos como Bolivia se ha discutido muchísimo si es que ese es un espacio que debió seguir siendo parte del Perú pero muy claramente los habitantes de esas regiones estaban convencidos que ellos debían mantener su independencia los inicios de la república como les digo siguen siendo muy convulsionados Bolívar llega hasta la paz y es ahí donde va a redactar una constitución para todas las repúblicas que él ha independizado que se le conoce como la constitución boliviana o la constitución vitalicia porque una de las figuras políticas más importantes que va a crear Bolívar en ese momento es la idea de el presidente vitalicio que una persona debe ser presidente de por vida pero ojo él no quiere una monarquía él considera que esta debe ser una república y que a la muerte del líder debe elegirse un nuevo líder esta constitución se va a jurar en Bolivia pero también en el Perú van a haber tropas colombianas todavía en el Perú y esto va a ser hacia finales de 1826 es decir la constitución del 23 nunca se llega realmente a poner en práctica cuando se trae a colación esta constitución de 1826 pero va a haber una reacción casi inmediata en contra de esta constitución a las pocas semanas a muy poco tiempo va a haber un levantamiento en contra por parte de las mismas tropas colombianas asentadas en el Perú y van a terminar con el proyecto bolivariano Bolívar ya ha tenido que partir hacia Colombia porque tiene toda una serie de problemas de control sobre esa región que ha independizado y el Perú entonces está buscando cómo organizarse algunos políticos han sentido el apoyo de Bolívar como uno muy importante porque sentían que era un liderazgo que les permitía tener una organización política un líder poderoso pero en general ante la ausencia de Bolívar se van a empezar a discutir quién debe ser el presidente se van a dar elecciones en 1827 y va a ser elegido José de la Mar que es un general originalmente de Cuenca en lo que es hoy Ecuador pero se le considera peruano que ha sido realista que ha pasado casi toda su vida en la península y él es el presidente del Perú en ese momento y va a ser también él quien se enfrente a una guerra con la Colombia de Bolívar se le conoce como la guerra gran colombiana o la guerra con Colombia y va a ser un momento de definición de las fronteras tanto la frontera norte como la frontera sur y entonces vemos que esas convulsiones sobre cómo debe organizarse el territorio del Perú van a van a seguir aún después de las guerras de independencia nosotros podemos decir bueno la independencia termina con la capitulación de Ayacucho pero todavía después de Ayacucho no tenemos una estructura estatal que realmente refleje un control del territorio una organización y vamos a ver durante estas campañas de 1828 esta guerra con Colombia va a emerger con mucha fuerza la figura de Agustín Gamarra que va a ser el presidente va a derrocar a la mar y se va a hacer de la presidencia va a ser presidente entre 1829 y 1834 en este contexto también se va a dar un nuevo congreso constituyente de 1828 que va a tratar de organizar la república y aquí entramos a otro debate muy importante de inicios de la república es de si el Perú debe ser una federación o si debe ser un país unitario en el caso del Perú los federalistas nunca tienen mucho éxito la constitución de 1828 que se considera una constitución liberal organiza lo que se conoce como las juntas departamentales pero no organiza un sistema federal como en otras partes de América Latina y uno de los motivos principales es por los cuales no se organiza una federación es por el temor a que el Perú se desarme se desarticule entonces es en ese momento en que van a realmente preocuparse por mantener el Perú como una unidad vamos a ver que estos primeros años de iniciación de la república son los que buscan establecer un gobierno pero también buscan la organización como debe ser organizada la república debe ser federal como deben ser los gobiernos como deben ser los congresos y una manera de hacerlo es a través de las constituciones esas constituciones iniciales del 23 del 26 del 28 van a tener inspiración en la constitución de Cádiz en la constitución norteamericana en la constitución francesa y van a ser parte de una discusión mucho más grande sobre la representación la constitución de 1828 contiene en sí misma una cláusula que dice que en cinco años se debe de revisar que debe haber una nueva revisión constitucional en 1834 y ese va a ser otro contexto de mucha inestabilidad entonces vemos que lo que sucede inmediatamente después de la independencia son años de continuas guerras guerras externas la guerra con la gran Colombia guerras internas guerras civiles levantamientos y va a ser muy difícil consolidar el poder otra de las cosas que sucede con la independencia es este debate de si es que fue una revolución o no o qué tan revolucionaria fue la independencia y podemos ver que en un sentido en el sentido de la representación en la independencia política y la creación de sistemas electorales donde hay diputados hay congresos hay personas que pueden votar para ellos principalmente hombres pero con una posibilidad un acceso al voto bastante más amplio al que se va a ver posteriormente esos van a ser los cambios principales van a ser cambios políticos pero en cuanto a la sociedad peruana en cuanto a los sistemas de explotación económica la esclavitud el régimen de pago de impuestos por parte de los indios la propiedad de la tierra todos estos elementos se van a mantener muy estables es decir va a haber un gran zamacón político pero económicamente y socialmente el sistema de control de las élites sobre el resto de la población se va a mantener muy estable entonces vemos que estas guerras han generado muchos cambios muchas personas que se han enlistado en las milicias en los ejércitos han luchado y van a estar incorporados al nuevo estado peruano como veteranos de las guerras de independencia van a empezar a recibir pensiones van a tener una relación directa entre el estado peruano y estos miembros del ejército la política va a estar totalmente dominada por los antiguos jefes de los ejércitos independentistas Agustín Gamarra es un ejemplo Andrés de Santa Cruz es otro José de la Mar Luis José de Olvegoso casi todos los primeros presidentes del Perú van a ser no solamente militares sino también veteranos de estas guerras de independencia entonces vemos que hay toda una serie de estructuras que se mantienen y que se potencian durante las guerras de independencia y todos estos primeros años de la república van a girar en torno a estas mismas preguntas cómo se debe organizar la república qué constitución debe tener quiénes deben tener derecho a ser representantes y quiénes pueden ser representados el poder del ejército todo esto va a ser muy importante así como la posición que deben ocupar las regiones en esa estructura nacional debe ser el país una federación debe ser un sistema unitario se decide por el sistema unitario inicialmente con estos sistemas intermedios de las juntas departamentales pero eventualmente estas también van a desaparecer en una constitución posterior que es la de 1839 toda la década de los años 20 y de los años 30 en el Perú e incluso la primera mitad de los años 40 es decir los primeros años los primeros 25 años después de las guerras de independencia sobre los primeros 25 años después de la proclamación de la independencia del Perú van a ser particularmente inestables va a tomar por lo menos 25 años el comenzar a organizar la república del Perú y no va a ser hasta la década del 40 en que el país va a recibir el ingreso del guano que va a permitir financiar una serie de cambios y de ayudar a establecer una estructura de poder mucho más fuerte entonces vemos que para entender todo este proceso de la creación de las naciones es importante irnos más atrás hasta los finales del siglo XVIII y ir más adelante hasta probablemente 1845 en que se va a realmente empezar a consolidar el Estado peruano entonces estamos viendo un proceso de cambio un proceso de transición donde algunas cosas cambian principalmente en cuanto a la representación política y otras cosas en particularmente en lo económico y en lo social se mantienen muy similares entonces con eso he tratado de darles una visión global del proceso de independencia y de la creación de la república peruana les agradezco por su atención estoy quedo atenta a sus preguntas y muchas gracias muchas gracias doctora por la intervención que nos ha dado esta tarde de hecho hay muchas preguntas del público que está muy entusiasmado si nos siguen también de diferentes regiones del país ¿no? esto bueno empezar con esta con esta serie de preguntas ¿no? algo que quizás se preguntan muchos hermanos también es la pregunta que hace un usuario el día de hoy nos comenta si la batalla de Ayacucho o el combate el 2 de mayo la que sigue definitivamente la independencia del Perú nos podría responder eso por favor muchas gracias bueno el combate el 2 de mayo que es de 1866 es ya un proceso muy posterior en ese momento la corona española tiene algunas ambiciones sobre expandir su soberanía pero realmente ya no tiene ninguna capacidad real de controlar lo que sucede en el Perú así que si bien la capitulación de Ayacucho después de la batalla de Ayacucho es un momento simbólico muy importante no va a ser realmente el momento en que el Perú se consolide va a ser otra vez un paso más en un proceso más largo de consolidación pero entre 1824 y 1866 ya los españoles no controlan realmente el Perú entonces yo creo que no se puede hablar ya de un control en ese momento yo creo que va a ser difícil pensar que en 1866 ellos van a realmente tomar el control sobre el Perú gracias una siguiente pregunta que tenemos a continuación es de nuestro usuario Alejandro Romero que nos comenta ¿qué factores o situaciones pidieron establecer el proyecto de Bolívar para el Perú como por ejemplo su constitución o su idea de una América unida? Por supuesto Bolívar tenía una ambición muy grande que era poder recrear una unión de repúblicas independientes muy semejante a los Estados Unidos en América del Sur esa era su ambición ese era su sueño pero había muchos factores limitantes primero que las circunstancias geográficas son muy diferentes los Estados Unidos tenía toda una cosa que podía ser la comunicación entre los diferentes estados mucho más semejante y también es cierto que Bolívar lo intentó hacer a través de su persona misma y yo creo que eso dificultó que muchos aceptaran que debían de tenerlo a él siempre como líder y su rivalidad con Francisco de Paula Santander en Colombia hace que eso sea muy difícil las identidades entre los diferentes países van a empezar a emerger durante las guerras y se van a hacer cada vez más poderosas y se va a apelar a estas identidades diferentes en las guerras que entonces Bolívar lo va a tener muy difícil incluso Bolívar trata de organizar el Congreso de Panamá en 1926 y no va a ser muy exitoso quizás es demasiado ambicioso en cómo quiere imaginar esta unión de repúblicas pero es una es una oportunidad perdida tenemos algunas preguntas más nos consulta el usuario José Panta el problema de falta de representatividad se debe a este modelo de república en gran medida se debe a este modelo de república pero recordemos que también se debe al periodo histórico en que se da el proceso de independencia es decir en el mundo en ese momento no existe ningún lugar donde puedan pensarse en una real representación los Estados Unidos por ejemplo que se han fundado bajo la idea de la igualdad de todos no es la igualdad de todos eso es la igualdad de los hombres blancos que son propietarios entonces en ese sentido no somos ni mejores ni peores que los otros somos parte de lo que a comienzos del siglo XIX es más bien un espacio bastante democrático un lugar donde muchos hombres que luego más tarde en el siglo XIX ya no pueden tener representación si tienen representación entonces yo creo que si hay una limitación en base a la estructura de cómo se imagina pero yo considero que tiene más que ver con lo que ha pasado en estos 200 años y cómo se van a ir limitando la participación política a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX eso me parece a mí que tiene mucho más que ver con lo que vivimos hoy que pensar que se origina realmente hace 200 años gracias doctora continuamos con las preguntas también tenemos otra pregunta del usuario José Jara Rivera consulta doctora quería preguntar sobre los factores que determinaron la aparición del elemento civil en el gobierno esa es una excelente pregunta porque fueron los militares quienes dominaron el espacio político en el Perú de una manera tan absoluta durante los primeros 50 años de la república entre 1821 y 1871 no tuvimos ningún representante civil en la presidencia y lo que vamos a ver más bien es que la institución que tiene más prestigio que tiene más poder porque además tiene el poder fáctico de tomar las armas en las manos son los militares y entonces es a través de su participación en los ejércitos que se van a construir las carreras políticas incluso el único candidato civil o civil que tiene cierta posibilidad de llegar al poder que es Domingo Elías tiene el apoyo de las milicias de ICA entonces tenemos que ver que esos sistemas de representación de los inicios de la república si bien tiene la idea del voto los hombres votan también están muy ligadas a las nociones de que los soldados son ciudadanos y los ciudadanos son soldados como parte de milicia y esa también es una manera de participar entonces lo que nosotros ahora o sobre todo a partir del siglo XX pensamos como una separación tan profunda entre lo civil y lo militar no lo es tanto los civiles en ese momento son principalmente abogados y sacerdotes y entonces los abogados y sacerdotes no tienen este mismo poder de convocatoria que tienen los militares y entonces ellos van a estar principalmente en los congresos van a ser los que van a idear las constituciones se van a estar en control de los sistemas de justicia pero hay otro elemento que es los militares van a atravesar todo el Perú van a viajar por todo el Perú van a estar envueltos en campañas y eso es algo que digamos los abogados y los sacerdotes no van a hacer ellos van a tener una cuota de poder en su localidad entonces son varios elementos que en ese contexto tan complejo de inicios del siglo XIX hace que los militares sean la base del poder político gracias doctora tenemos otra consulta de nuestro usuario Ben Jaber él pregunta cosas muy muy este precisas separatismo dependencia o emancipación excelentes preguntas todos estos conceptos han sido creados por la historiografía para entender cuál es nuestra relación y ahí falta otro concepto muy importante que es el de fidelismo el fidelismo también es algo muy característico de este periodo que los fidelistas son quienes buscan mantenerse unidos a la corona española los separatistas buscan independizarse y también hay toda una discusión porque todos estos son las cómo se utilizan los conceptos se habla de emancipación y se debatió muchísimo alrededor del sesquicentenario si es que se debía hablar de emancipación o de independencia porque la emancipación es la mayoría de edad entonces la idea de emancipación es que ahora somos mayores de edad y podemos gobernarnos nosotros mismos ahora en realidad todas estas palabras se pueden utilizar y se utilizan y hay diferentes momentos en que se usan otra que tiene mucho interés es los patriotas contra los realistas porque en ese momento los mismos realistas que se llaman a sí mismos los nacionales porque son del ejército nacional se consideran a sí mismos patriotas y consideran que quienes están luchando por la independencia o los separatistas son insurgentes en México por ejemplo los insurgentes se considera una palabra positiva que se han apropiado los mismos que han luchado por la independencia se consideran de manera con mucho orgullo como los insurgentes pero en el Perú no se habla de insurgencia y esos todos son elementos importantes es interesante porque particularmente cuando se utiliza la palabra emancipación se habla de un proceso gradual de un proceso más bien pactado esta idea de la mayoría de edad el separatismo habla de la separación entre la metrópolis de América entonces la independencia me parece a mí que es el término que se utiliza de manera muy general y habla de la creación de gobiernos independientes bien doctora tenemos algunas otras preguntas más de la usuaria de la consulta entre el periodo de 1823 al 26 ¿por qué no se consideró a Bolívar como presidente del Perú? bueno Bolívar fue dictador del Perú pero no fue presidente del Perú porque los que fueron presidentes es decir porque se le dio otro nombre es así como San Martín tampoco fue presidente del Perú pero fue protector del Perú entonces es un poco que está ahí en los títulos a que a quien le llamamos presidente es algo un poco aleatorio porque tampoco que hayan sido elegidos es elegido por el Congreso porque lo fuerzan los los militares fuerzan la subida del poder de Riagüero igual Torre Tagle entonces en el periodo de 1823 a 1826 Bolívar es el dictador del Perú y tiene el poder total pero no se le considera presidente porque nunca llevó el cargo de presidente de la misma manera que San Martín nunca fue presidente del Perú porque fue protector del Perú tenemos algunas preguntas más la usuaria Guadalupe nos consulta una consulta doctora dice hasta qué punto los criollos ellos nacidos aquí realmente tuvieron una participación activa en la independencia menciona también en su comentario ¿no? Rosa Martín y Bolívar en cartas expresaban el poco compromiso de los criollos hasta incluso de manera respectiva hablaba de ellos como es en el caso de Bolívar menciona la usuaria ¿hasta qué punto los criollos nacidos aquí se identifican con la lucha por la independencia igual como sucede en las élites hoy en día que no conocen al Perú real? Por supuesto muchísimas de las élites criollas sobre todo en la ciudad de Lima pero en algunas otras ciudades también se identificaban más bien con la monarquía española pero eso en realidad era normal lo que sucede es un proceso de empezar a entenderse a sí mismos como peruanos y entonces hay un apoyo criollo José de la Río Agüero es uno de los ejemplos primordiales de un criollo dedicado a la independencia pero no es el único pero hay mucha diversidad ahora estas élites criollas sobre todo en la ciudad de Lima van a ser las que más van a perder en cuanto a sus privilegios en cuanto a su posición en cuanto a su dominio simbólico y entonces les queda muy claro que a ellos no les favorece necesariamente la independencia porque tienen muchas conexiones todavía con el régimen español entonces para ellos quizás hubiera sido mucho más beneficioso mantener una situación colonial con España porque ellos eran quienes estaban ganando con ese sistema entonces si lo ponemos en esa perspectiva es lógico que los que son los que ganan en un sistema no quieren que el sistema cambie y es un poco lo que sucede ahora también las élites económicas las élites que tienen prestigio social no quieren que cambie la situación porque ellos están en una situación de ventaja más allá de que si es que conocen o no conocen el Perú tiene más que ver con sus beneficios propios tienen miedo al cambio porque el cambio puede significar pérdida de poder gracias doctora tan necesario recordar también esto situarlo a la situación al momento en que estamos viviendo hay unas consultas también de nuestros siguientes usuarios nos preguntan el usuario Juan José Panta ¿por qué no hay una valorización de la historia igual como supongo San Martín y Bolívar de los hermanos Sangulo y Tupajamaru en la memoria en el recuerdo nacional bueno en el caso de Tupajamaru si hay una revalorización a partir del gobierno de Velasco Alvarado que fue muy importante es decir Tupajamaru fue el símbolo del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas Tupajamaru está su retrato y el de Micaela Bacías están en el congreso peruano es decir quizás no se les no se habla de ellos tanto pero quizás en los colegios pero pero sí son una presencia importante también es cierto que la aparición de un movimiento guerrillero en los años 80 que tomó el nombre Tupajamaru lo hizo más complejo y en algunos lugares hay una hay un nivel ahí de problematización en cuanto al caso de los hermanos Sangulos y Mateo Pumacagua que es la revolución del Jusco de 1814 esto tiene que ver más con la manera en que la historia se ha narrado desde el centro desde Lima entonces en la medida que la historia se ha narrado desde Lima muchos de los episodios históricos de otras regiones no se les ha dado tanta importancia la rebelión de los hermanos Sangulo y de Mateo Pumacagua es extremadamente importante porque de haber sido exitosa la independencia de Perú hubiera llegado mucho antes pero de la misma manera como Tupac Amaru hubiera creado un país diferente el éxito de la revolución de los hermanos Sangulo y de Mateo Pumacagua hubiera llegado a otra estructura del Perú donde el centro hubiera sido el Cusco entonces estamos ante una situación que como no llegó a ser tan exitosa y representa a una visión regional desde el centralismo de Lima este no es un episodio al que se le haya dado demasiada importancia interés a pesar de que historiadores muy renombrados como Jorge Basadre por ejemplo consideraba que la independencia peruana debería centrarse en el estudio de 1814 Exacto pensar en la región ¿no? Este es el mensaje también que nos que nos da esta consulta de este usuario tenemos una unas últimas preguntas nos consulta el usuario José Jara lo que conocemos como independencia no logró un cambio social como lo manifestó ¿cuándo empieza el concepto de padre de todos los peruanos? Esa es una excelente pregunta José me parece que nos hacía la pregunta esa es una pregunta compleja porque la idea de la peruanidad o quienes somos peruanos o quienes estamos incluidos en el vocablo de peruanos es algo que no se va a iniciar realmente hasta el proceso mismo de independencia y luego va a tener que empezarse a debatir quiénes están incluidos en eso y quiénes están excluidos de eso y vamos a ver que a través del siglo XIX va a haber inclusiones y exclusiones porque se van a mantener instituciones como la esclavitud son los esclavos peruanos son ciudadanos tienen derechos ¿qué derechos tienen? luego con la abolición la esclavitud se les va a incorporar y luego los indígenas tienen el derecho al voto por lo menos hasta 1896 pero a inicios del siglo XX se va a restringir el acceso al voto y esto es solamente una manera de entender la peruanidad y poder votar pero a mí me parece que no va a ser hasta muy entrado en el siglo XX en que realmente vamos a ver esfuerzos por crear una peruanidad que sea realmente inclusiva yo creo que el proceso en el que estamos inmersos ahora y que estamos viviendo en este momento tiene que ver también con eso de cómo podemos pensarnos como peruanos que somos diversos pero que debemos ser iguales que debemos tener el mismo respeto se debe tener el mismo respeto a nuestros derechos por más diversos que seamos la diversidad cultural la diversidad lingüística la diversidad de muchos tipos se debe respetar pero asegurando que exista la igualdad yo no sé realmente en qué momento si se puede poner una fecha exacta a ese proceso yo creo que es un proceso inacabado es un proceso continuo y además es un proceso que tiene avances y retrocesos entonces nosotros debemos estar siempre muy atentos a cómo se está desarrollando este proceso muchas gracias doctora tenemos una última consulta del usuario Gustavo Aliaga él nos consulta si hacemos un ejercicio comparativo nos menciona Chile tiene su primer presidente en 1851 mientras que en el Perú lo consigue en 1872 ¿qué reflexiones podemos tener sobre ello? Es una excelente pregunta ahora en Chile en 1851 el país era mucho más pequeño del Chile actual era una república que incluía lo que actualmente serían probablemente tres regiones de Chile del Chile actual Chile no se va a extender hacia el norte hasta la guerra de Salitra y no se va a extender hasta el sur hasta la guerra de exterminación indígena recordemos que Chile es un país que destruye culturas indígenas que tiene guerras de exterminio hasta muy entrado al siglo XX entonces cuando hacemos esas comparaciones y decimos bueno pero Chile estaba más avanzado sí pero también Chile tenía muchos otros problemas diferentes y controlaba un espacio mucho más pequeño si bien San Martín fue muy exitoso en Chile justamente fue porque la independencia se hizo solamente en una región de Chile es como si en el Perú hubiéramos creado una república que solamente incluyera Lima y Trujillo quizás si solamente hubiera sido Lima y Trujillo y hubiéramos dejado que el sur tenga su propio proceso de desarrollo y se hubiera incorporado al Perú en un momento posterior hubiéramos tenido un desarrollo diferente entonces yo creo que las comparaciones con Chile son riquísimas existen muchísimas cosas que podemos comparar tenemos una historia que realmente es muy complementaria pero debemos ser también muy críticos de cómo leemos el proceso chileno gracias doctora y justamente bueno hablando en su exposición de todo el repaso que ha hecho de cómo se ha gestado esta corriente independentista hasta nuestros días también con algunas reflexiones por la independencia de nuestro presente queríamos pedirle quizá a modo de cierre y como últimas palabras su reflexión acerca del bicentenario que estamos a punto de cumplir muchísimas gracias Alía bueno los invito a comprar mi último libro que se llama Independencia a 200 años de la lucha por la libertad donde trato todos estos temas de los que he hablado el día de hoy con mucho más detalle donde pueden encontrar muchos más por favor muchos más temas sobre esto pero mi reflexión final es que debemos considerar el proceso de la independencia como uno mucho más largo y complejo que simplemente la proclamación del 28 de julio que debemos pensar la democracia como un proceso inacabado y constante que debemos pensar en la diversidad de la nación peruana y la necesidad de integrar esta diversidad sobre todo regional en una unidad que respete nuestra diversidad pero que asegure nuestra igualdad muchas gracias doctora necesaria reflexión y bueno estaremos 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 esperando ya la la pronta compra del libro para poder tener también mayores precisiones al respecto y tan necesarias también en esos tiempos estamos celebrando estos 200 años de independencia recordar también a los usuarios ya que hablamos de las celebraciones de 200 años en agosto la biblioteca nacional también cumple 200 años así que estén también presentes y los invitamos a formar parte de estas celebraciones muchas gracias doctora una vez más y con esto cerramos la sesión de hoy al público presente decimos antes de concluir la sesión que estas sesiones en esta sesión de hoy las siguientes sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de nuestra institución en todos sus canales de facebook youtube y también en nuestro podcast al público asistente que ha estado muy presente con sus intervenciones y sus preguntas para la doctora les agradecemos su participación y los esperamos en nuestra próxima sesión la doctora Isabel Tocin que nos presentará la conferencia rescatando un testimonio sobre el sur republicano la segunda parte del diario de viaje del presidente Orbegoso desde el Cusco a Arequipa 1835 finalmente los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención usar la mascarilla lavarse las manos y mantener la distancia física dicho esto le agradecemos una vez más doctora Natalia por esta atención a ustedes público asistente muchas gracias muy buenas tardes y y Gracias por ver el video.